Está con nosotros el doctor Jorge Cabana, médico pediatra, bueno, fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pero siempre ligado ahí a la institución. Sí, sí, seguimos trabajando allá. ¿Un poco más tranquilo o no? ¿Seguís viajando? Menos viajes, pero responsabilidades también. Sí, sí, lo tienen como un gran referente al doctor Jorge Cabana. Bueno, por eso lo queríamos tener en esta semana de la lactancia. ¿Por qué es tan importante la lactancia y por qué es tan importante, bueno, revalorizarla a partir de tener algunos días durante el año para recordar, machacar, destacar? Claro, esto en realidad lo de la semana de la lactancia es un hito mundial, digamos. Es una semana que marca OMS, OPS OMS, en todo el mundo, con un eslogan que va cambiando a lo largo de los años. Este año es lactancia materna pilar de la vida. Y bueno, la importancia es remarcar esto por las características que tiene, por lo que significa en cuanto a la salud futura de los chicos y de las madres, porque también están involucradas también. Y lo que significa esto en términos de intervención, que si se lograra aumentar, tiene muy alto impacto en salud, con muy poco costo, digamos. O sea, amamantar tiene efectos muy importantes en la salud de los chicos y de las madres. ¿Tienen estadísticas? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Tienen estadísticas de la cantidad de bebés que son alimentados con leche materna? ¿Cuántos no? ¿Hay estadísticas en nuestro país? Sí. En realidad, lo que hay son estadísticas, digamos, de chicos que se ponen al pecho dentro de la primera hora, dentro de los primeros seis meses y tres meses. La estadística dice que en Argentina no más del 35% de los chicos son amamantados a los seis meses de vida. Y es una estadística que va en descenso. Nosotros estábamos en 37, hace un año o dos, que esto puede parecer poco o dos puntos, pero son alrededor de 15.000 chicos menos. Estamos hablando de chicos que a los seis meses ya se los deja de alimentar. Se les deja de dar pecho. De dar pecho, de alimentar, claro, con leche materna. Y cuál es, si bien hay distintas teorías, ¿no? Pero, digamos, como pediatra, ¿hasta cuándo recomendarías, por lo menos, darle el pecho al bebé? Bueno, la recomendación global que nosotros hacemos es lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida. Y puede prolongarse hasta los dos años de vida con, por supuesto, incorporación de alimentación complementaria adecuada, etc. Pero fíjate que esta recomendación choca contra el 37% de lactancia real a los seis meses. Es tremendo. ¿Y por qué pasa eso, Jorge? Falta de cultura. En algún momento estaba la moda de no dar la teta porque, bueno, la mamá sufría y la figura de la mamá sufría inconvenientes. Por ahí, incomprensible pensando, ¿no?, en lo que es la maternidad. Pero la realidad es que eso se vivió. ¿Se sigue viviendo de esa manera o hay otros motivos? No, no, no se sigue viviendo de esta manera. Pero hay motivos que tienen también que ver con incluso las características de la madre de hoy. La madre de hoy trabaja, la madre de hoy tiene otras tareas. Esto también es un elemento que influye. Por eso, en realidad, aumentar las tasas de lactancia materna no es solamente una cuestión de pediatras o de madres, sino que requiere políticas públicas que valoricen, jerarquicen, protejan, promuevan la lactancia. Y esto, bueno, hay posibilidades de hacerlo. Y hay, bueno, obviamente una mamá que va a una empresa a trabajar, tiene las dificultades de no tener un lugar o de tener que, le tienen que traer al nene. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejan desde la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a tratar de establecer políticas en este sentido? Mirá, la recomendación, yo creo que uno de los elementos importantes, por ejemplo, es que en algunos lugares está comenzando a ver aumentarse el número de lactarios. O sea que en los lugares donde la mujer trabaja tenga posibilidades tanto de amamantar como de tener a su chico si es necesario, como de extraerse leche en condiciones adecuadas. Esto es una cosa que va avanzando incluso en empresas grandes, porque en realidad se ha visto que esto no disminuye la productividad, digamos, porque desde la empresa se puede medir en términos de productividad, de ausentismo. Bueno, el hecho de tener un lactario aumenta el presentismo de las mujeres, disminuye los riesgos de enfermedades de ellas. A parte que a largo plazo también las protege, por ejemplo, de cáncer de mama y de otras patologías. A ver, hablemos de eso, porque más conocemos, que ahora te los voy a pedir también, los beneficios para el bebé. Pero ¿cuáles son los beneficios para la mujer que da de amamantar? Yo creo que hay beneficios inmediatos que uno puede evaluar en todo lo que significa el apego, el contacto con el hijo, el poder seguirlo de cerca, versus el desapego que significa tener que dejarlo en algún lado o al cuidado de otras personas. Pero hay ventajas claras en todo el mundo respecto a la generación de cáncer de mama. Se estima en un 50% de disminución de riesgo de las mujeres que han amamantado para el cáncer de mama, para el cáncer de ovario también, creo que anda alrededor de un 20%. O sea que hay beneficios inmediatos, inmediatos, que son más difíciles de medir, obviamente, porque estamos más habituados a mirar el inmediato y lo que pasa hoy y a resolver la situación hoy. Ese vínculo que se crea, esa mirada que se entrelaza entre el bebé y la mamá en el momento de amamantar, es una cosa... Lo cuentan las mujeres que lo viven, ¿no? Sí, seguro. Eso es una cosa que beneficia a la madre, beneficia al chico, y genera un vínculo que en todo lo que es educación a futuro tiene su trascendencia. ¿Y cuáles son los beneficios físicos para el bebé estar amamantado por lo menos hasta los 6 meses? Ideal con complementos de comida, obviamente, hasta los 2 años. Se considera que hasta los 2 años puede seguir el amamantamiento. En realidad, también esto es estadístico, digamos. Los chicos que están amamantados hasta al menos los 6 meses tienen mucho menos riesgo de una serie de enfermedades, sobre todo las inmunoalérgicas, las diarreas, las enfermedades digestivas, incluso tienen menor mortalidad. Se calcula, estimado en el mundo, que hay unos 800.000 chicos que podrían no fallecer en el año a raíz de implementar políticas activas de lactancia materna. Digamos, esto es lo que se está trabajando, lo que viene de la OPS-OMS. De modo que hay beneficios concretos para el chico amamantado y también beneficios globales para la salud pública, digamos. Claro, porque evidentemente hay beneficios para todos en cuanto a bajar los costos de futuras enfermedades. Y a la larga, digamos, ¿hay alguna diferencia que se haya podido detectar respecto a qué pasa cuando una persona es adulta respecto a chicos que fueron amamantados y chicos que no? Has puesto el dedo en un tema muy importante, que es el seguimiento de lo que se llama enfermedades no transmisibles a enfermedades crónicas. Y en esto hay cada vez más evidencia, y en esto particularmente estoy trabajando mucho en la sociedad, de que muchas de las enfermedades del adulto, en realidad son enfermedades que se originaron en la etapa del chico, incluso en la preconcepción algunas. Y esto tiene que ver a veces con que, por ejemplo, los chicos amamantados y los chicos que, por ejemplo, reciben pecho de esta manera, tienen menos riesgo de diabetes, de hipertensión. Esto también podría decirse para chicos que no tienen sobrepeso, bueno, para otras cosas, pero no nos vamos a ir de tema. Pero así que estás trabajando en esto puntualmente. Sí, sí. Esto en realidad no yo, está trabajando la sociedad y hay una subcomisión que yo estoy presidiendo trabajando en este tema, que tiene un nombre raro que no viene al caso, pero que en el mundo se está trabajando en la detección de cuáles son aquellas enfermedades del adulto cuya prevención en realidad empieza en la etapa del recién nacido. Por ejemplo, yo mencioné recién la obesidad. La obesidad, una vez que está detectada, uno puede tomar medidas de resolución, pero la prevención comienza mucho antes. Vos decís que el amamantamiento puede influir en eso. Sí, sí. Esto está determinado por investigaciones clínicas, investigaciones epidemiológicas que han seguido a lo largo de años, chicos, y a partir del año 80, 90, la década de 80, 90, comenzaron a haber evidencias sobre, digamos, todas estas patologías relacionadas con circunstancias de la concepción, de los primeros meses de vida, etc. Seguimos charlando en el próximo bloque, ¿sí? El doctor Jorge Cabana, de la Sociedad Argentina de Pediatría, hablando de la semana de la lactancia. Y después hablaremos de los minutos sobre la lactancia materna. Yo quiero amamantar a mi hijo, pero no me baja la leche. ¿Esto es cierto? ¿Esto puede ser? Porque si mi mamá no me pudo dar a mí, y yo no le voy a poder dar a mi hijo, a mi hija, mitos y verdades sobre el tema de la lactancia con el doctor Jorge. Seguimos charlando con el doctor Jorge Cabana, de la Sociedad Argentina de Pediatría, semana de la lactancia, y hablábamos de mitos y verdades de la lactancia, que hay muchos. Yo dije un par de cosas. Y después, esta mamá que dice, no, pero a mí no me baja la leche, no le voy a poder dar de amamantar a mi hijo. Viene el doctor, el pediatra, está recorriendo las mamás que han... Y le dice esto a la madre. ¿Qué le dice el pediatra? Y es un tema que no es infrecuente, digamos, y en el cual entra a jugar no solamente lo que dice el pediatra, que está un rato y después no está, sino, bueno, cómo el entorno familiar va acompañando a esta madre a amamantar. Las contraindicaciones de amamantar o las imposibilidades reales no son muchas. Pero sí, evidentemente, cualquier madre que ha amamantado sabe que esto se maneja mucho desde el sentimiento y de cómo uno se siente, de cómo uno maneja la situación. Entonces, yo creo que el pediatra lo que trata de hacer es de anticipar las cosas que van a ir pasando como normales para que uno sepa a qué atenerse. Y, bueno, tratar de acompañar en esto. Incluso hay grupos de apoyo, el grupo del hospital. Claro, estuvimos charlando con chicas del grupo la semana anterior. Exacto, que trabajan específicamente ellas en el hospital y afuera apoyando cuando hace falta desde lo puntual, acompañando y ayudando al accionar del pediatra respecto a esto. Pero la verdad es que contraindicaciones puntuales y demás son muy pocas. Enseñando también, ¿no? Porque uno cree, y quizá debería ser muy natural, ¿no? Se acerca el bebé y empieza solo naturalmente. Pero por ahí no es tan fácil. No, no es tan fácil. Hay toda una situación, digamos, que uno la describe desde lo que ve. Las que son madres la sabrán mejor que lo que yo digo. Pero que es muy particular y que, bueno, genera estas idas y vueltas. Y reitero, tiene mucho que ver el acompañamiento en este sentido de la familia, de la pareja, de los padres, de los abuelos, en fin. Que puedan apuntalar y acompañar a esta madre que está queriendo amamantar. Particularmente en el caso de la primeriza. Porque, digamos, el punto fundamental es la primeriza. Una vez que la madre ha amamantado una vez, tiene su propia experiencia y esto le facilita progresar. Pero esto de esto que yo decía, no, pero no me baja la leche. ¿Es cierto o en realidad falta práctica y...? La leche baja. Tiene ciertas... Hay plazos para esto, digamos, y hay tiempos. Y no siempre los tiempos coinciden con los del chico. Puede haber asincronía, digamos, entre los momentos que el chico necesita y los momentos que baja la leche. Particularmente en el caso de una operación cesárea, que lamentablemente están en una cantidad muy alta de los recién nacidos. ¿Más de lo que se bebería? Mucho más. Es otro tema. Otro tema para charlar, sí, sí. Pero, digamos, toda esa situación, bueno, si se puede acompañar, en general el resultado es satisfactorio. Creo que también atrás de esto influye el hecho de que la madre que está amamantando muchas veces sabe que tiene dos meses, tiene tres meses, y después tiene que empezar a trabajar. Y ahí volvemos a retomar el tema de los lactarios y de cosas así. ¿Cómo estamos acá en Tandil con el tema de los lactarios? Porque, bueno, a nivel nacional, algunas empresas, inclusive empresas internacionales, tienen sus propios lugares. ¿Cómo estamos en Tandil? ¿Hay una conciencia de esto? ¿Desde lo oficial se ha hecho algo? No. Bueno, digamos, a nivel nacional, como vos decís, incluso han recibido premios algunas de estas empresas en congresos de lactancia y demás. A nivel local creo que no hay nada trabajado. La sociedad de pediatría presentó en su momento, hace muchos años, al municipio la posibilidad de crear o fundamentar, ¿por qué fundamentando una ley de lactario, una ordenanza? No sé cómo es esto. Sí, sí, sería una ordenanza. Porque hay incluso algunos lugares, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de lactarios que está promulgada hace, no sé, 2008, 2009, no recuerdo el año exactamente. Pero, bueno, esto es parte de las intervenciones que yo creo deberían... Y ahí en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si recordarás en qué consistía el proyecto que ustedes presentaron, pero ¿qué tiene que ver con que en empresas de cierto tamaño tenga que haber un lugar destinado a eso? Claro, en realidad donde hay más de X número de madres que amamantan o con posibilidad de amamantar, haya un espacio en el cual puedan amamantar o puedan extraerse leche en condiciones, esto desde el punto de vista del sector público, digamos, que lo decide quien elabora la ordenanza o demás. Pero a su vez hay, digamos, beneficios, no sé si impositivos o de qué grado, para aquellas empresas que demuestren que tienen instalado un sistema como este en sus propios lugares. Lástima, o sea que acá en Tandien ni siquiera en el sistema público esto está... Hasta donde yo sé no hay nada. No, no, evidentemente no, no es un tema que... No es un tema que se haya... Qué lástima, además con proyecto presentado y todo. Ustedes hablaban de un bajo porcentaje de chicos que a los 6 meses son alimentados con leche materna y hablabas de un 37. 35. 35 por ciento. Estábamos en 37 hace un año o dos. Y la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿hacia dónde se enfoca? Es decir, ¿cuál sería en estas circunstancias un número apreciable como para decir, bueno, vamos a llegar acá? Mirá, primero te voy a decir, por ejemplo, alguien muy cercano a nosotros, como los uruguayos, tienen un porcentaje del 70 y pico por ciento. O sea que imposible no es. 76 creo que están... Una idiosincrasia muy similar. Somos parecidos. Nosotros en realidad nos sumamos a lo que plantea OPS-OMS como metas del desarrollo sustentable que para el 2025 plantea a nivel global, a nivel mundial, no estar por debajo del 50%. Esto, bueno, faltan 7 años, veremos si se puede lograr. Esto sería una expectativa, yo diría, de mínima. Pero bueno, si esto se puede superar, obviamente es mejor. Claro, y cuando, digamos, las consultas que ustedes como pediatras les hacen las madres antes de... o cuando eligen al pediatra de su hijo, o ya en el proceso del embarazo, o cuando ya está cerca el momento, ¿qué es lo que charlan? ¿Qué manifiestan como miedos o imposibilidades? Entonces, algunas van decididas, yo quiero dar la teta, y otras dicen, no, yo no quiero. ¿Cómo es esto? Sí, que no quieran directamente no es tan frecuente. Ajá. Pero que algunas van con dudas, sí. En este sentido, otro número interesante es cuántos de los chicos que nacen son puestos al pecho dentro de la primera hora. Porque esto es un dato muy importante. El poder que el chico se prenda al pecho, a veces en sala de parto, pero si no es posible en la primera hora, también favorece mucho el tema del vínculo, del apego con la madre, y obviamente la lactancia futura. Y esto, en la Argentina no estamos arriba de un 40, un 50%, creo que un 50 estamos. Que es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. O sea, que el chico nace, y estamos hablando en términos globales, por ahí puntualmente en un lugar, pero el chico nace y en muchos casos tarda más de una hora en ser puesto al pecho, o lo que es peor, se le da una mamadera o se le da alguna... ¿Ya de... Sí, sí, hay lugares. Sí. ¿Una mamadera con horas de haber nacido? Hay lugares que sí. Uy, Dios mío. Da cosa, ¿no? Quien vivió el tema del amamantamiento tan de cerca. Bueno, por eso, este número de poner pronto los chicos al pecho también es un dato importante que favorece mucho la lactancia, que estimula todo este circuito. Me imagino yo, corregime si me equivoco, que deben hacer el bebé con algún tipo de estímulo a succionar rápidamente, y que si va pasando el tiempo quizá eso se pierda. No, la capacidad de succión, el reflejo de succión lo mantiene. Lo que sí es que cuanto antes se prenda es mejor para, digamos, el descenso de la leche, para la estimulación de la baja del calostro, y vuelvo a insistir en el tema del vínculo afectivo madre-hijo y de la continuidad después a futuro. El chico nace en condiciones de succionar. Más de uno habrá pasado por la experiencia de ponerlo al pecho en sala de parto, digamos. ¿Qué otras cosas, Jorge, ya para ir cerrando, hay que desmitificar de la lactancia? Estas cosas que, por ahí, sí, porque mi suegra, mi mamá me dijeron que, viste, vos como médico te quedás, ¿cómo? No, lo que, digamos, yo creo que un tema que los médicos estimulamos hace ya mucho tiempo, ya esto es, es el hecho del bebé gordo y del bebé rollizo. Y está demostrado, las curvas de crecimiento para un bebé amamentado son distintas que a veces el chico amamentado a leche. Y la verdad es que el chico gordo no es el chico sano. Entonces, muchas veces el hecho de que un chico con pecho crezca bien, pero con un peso inferior a su vecino que está tomando una mamadera, es motivo de... No me engorda. Claro, exactamente. Las comparaciones de este tipo, y en realidad cada chico tiene su percentil de crecimiento, su forma de crecimiento que tiene que ver con él, con su herencia, con su genotipo y demás. Y no hay que comparar, hay que ver cómo los chicos van creciendo individualmente. Y de acuerdo con eso, ir viendo. Pero estas comparaciones con el chico amamentado y el chico que no amamenta, es una de las cosas. No sé, podría haber... Sí, no, no, pero está clarísimo, ¿no? Claro, el mito del bebé gordito que es el sanito. Exacto. Y la verdad que no es así. Y ahora estamos al revés, diciendo que no engorden tanto. Que no engorden, y bueno, después los problemas de obesidad. Pero eso será tema de otra charla. Jorge, muchísimas gracias. Al contrario. El doctor Jorge Cabana, médico pediatra.